bueno amigos cómo están espero que se encuentren muy bien pues el día de hoy aquí estamos ya presente y les comentamos algo de qué me llamó rosita y me dijo que iniciara a grabar porque tiene algo que decirnos entonces nosotros como que vamos que será entonces con dudas entonces con dudas una vez de que aquí será que es bien dice la canción por qué será por qué será algo así de uno quedan dudas no es como que uno diga ahí está esto entonces ahorita si vamos a ver qué es lo que sí pues es que como la verdad que nosotros ahorita venimos llegando que trajimos una bolsita de agua pura porque da c y estamos ya que terminamos debajo del agua pura y nos venimos si Sí, hombre. Ahí viene Rosita ya. Hola, Rosy. Hola. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien, calidad. ¿Calidad? Va, arrívense para acá, chicos. Ok. Ahí, sentate. Sí, hombre, es que es una parte... ¿Qué tal, Rosita? ¿Qué tal, Rosita? Que nos llamaste, sí. Bienvenido, sí, bienvenido. ¿Cómo dice el chiste? Bienvenido a mi mundo. Ah, no, este sí se llama un programa, va. Bienvenido a nuestro mundo. Nuestro mundo. Está el otro también... Telemaya, creo que. Telemaya, va. Y Televisa. Yo, así sin casaca, yo estaba soñando una vez que estábamos saliendo en un canal de Televisa. Estábamos saliendo en un en vivo a nivel mundial. Hay que perder la pena. ¿Dónde dijeron? TNX3 no ha salido. No, eso no, porque ese es solo de aquí, de Guatemala, es solo... El robo vivo no ha salido. No, eso yo quisiera algún día salir de un programa. Ya, salió ya. TNX3. No, ya salió el robo vivo. Sí, es que como a veces uno tiene ganas de que sea reconocido, pues, a nivel mundial. Pero sí, ya la mayor parte nos conoce la gente de Estados Unidos. ¿Para qué vamos a hablar? Que no, va. Entonces nos conocen, nos han tomado aprecio, nos han tomado cariño. Y no sé qué otro país más. Hay varios países. Sí, bastante. Hay varios países, a veces uno ni conoce. ¿Cabal? Igual a México ni conozco. No conoces a México. No. ¿Vos crees? No quiere decir que canta. No conocemos a México. Donde sí conozco es en Filipinas. Ah, ahí es el único lugar que conoces. Filipinas. Es como que uno va aquí para la aldea, se agarra para Filipinas. Está Lamartillo, está Cantón B. Se conoce como La Palma, es humano. Sí. ¿Y el Patulúl, conoces? Sí, también. Creo que va uno por aquí, para allá. ¿Para Filipinas también? Ah, para allá. Ajá. Sí. Sí. Ya vale. Entonces, ahí es de que estábamos acá. Bueno, ya llegando también porque como nosotros pues, hoy sí, nos está llevando el jugo. Porque estamos trabajando. Bueno, ahorita hemos hecho como 10 videos. Sí, 10. Sin parar, ni he tomado agua. Hasta ahorita vine a tomar mi vasito de agua. Sí. Entonces, como, hay que grabar como ya viene la Semana Santa. Ya, 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 bien o bien. Ya, ya, bien o bien. Ya ves cómo lo vamos a ver. Ya, ya. Es que estábamos haciendo una actuación con Andrés. Está buenísimo. Te invito a que lo vayas a ver. Entre un mes. Entre un mes. Entre un mes. Un mes muy pronto. Dos meses. Entre un mes. Entre un mes. Fíjate que hay personas que se molestan conmigo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque hay videos que están grabados durante un mes. Entonces, yo los quisiera publicar todos de un solo. Pero a veces el internet está lentísimo. Créanme que a veces se lleva dos horas por subir un video. Entonces, imagínate que subas ahorita. Tres, dos horas. Va a estar, lo editas, todo otra vez. Subiste, otra dos horas. Y si mucho publicar en el día. Dos o tres. Ahí queda uno. Está lento. Entonces, como uno no se dedica solo a los teléfonos también. Sino que hay que hacer otras cosas también. Y se va el tiempo. Cuando uno siente, ya estamos de noche. Ya a las nueve. Ya no puede ser uno nada. Más que subas a las nueve. A las diez, once. A las once ya todos están durmiendo. Casi, ya casi toda la gente están durmiendo. Entonces, algunas personas me dicen. No es que es muy tardado eso para subir los videos. Pero usted, ¿qué voy a hacer si así es? De que nosotros tenemos videos guardados. Y pues hasta hoy están saliendo todos al aire, pues. Entonces, quisiera publicar de un solo todo. Que estuviera en la capital, va. Que buscara otro. Mi aliado también que me ayudara a editar y... Editando, subiendo, editando, subiendo. Tal vez... Sí, se puede. Pero a veces me atraso bastante. Créanme que me atraso. Cuesta, yo lo sé. Cuesta, pues. Hay que tener paciencia, hombre. Sí, hombre. Voy a hablar con la de Tigo, fíjate. Que nos está fallando con la señal. Y dice que Tigo no te falla. Ah, para eso. Siempre está contigo. Siempre está contigo. Ahora estate con Clara. Ajá. Claro que no se va a estar bien la señal siempre. No, pero abunda, mamá. Verá. Está triste, va. No, le veo. ¿Por qué? No, se lo miro. ¿No? ¿Eh? Qué chulo se ve todo, mira. Chulo. Airecito. El airecito bien fresquecito. Ayer si no hubiera aire. No. Yo creo que va a llover. Se desfago la vida. Sí, va a llover. No, es que como ahorita, pues ya. No sé si ya vieron mi palito. ¿No lo han visto? El que está ahí ve el almendro. Ya va creciendo. Siempre que el día iba. Sí. Le he ido a dar cancha hace ratito. Mira cancha, me acuerdo. Yo todavía cuando fui a sembrar mi arbolito así, ve. Un palito chiquitillo, ve. Y mira ahorita. Grande está ya. Está chulo. Está chulo. Ya creció bastante. Otro dos años más ya. Y grande. Ya va a estar grande. Bueno, Rosita ya va a creciendo. Ya pues. ¿Cuánto sabe tener Rosita? 22 años, va. 15. No. ¿Cuánto hay? 22. 22, va. Va, yo tengo 16. Estoy vieja, ¿no? ¿Ustedes no vayan? No, no estás vieja, estás joven todavía. Así como Toñita estamos joven todavía igual yo estoy. Aunque tengo mis 45, pues estoy joven. No, tengo 29. Es vieja, ya dicen. ¿Verdad? Eso es vieja, ya. ¿Verdad, 50? De, de, mira pues. Uno deja su etapa desde 18 años, deja su niñez. Sí. Uno de abajo deja su niñez. A los 30, 35, 40, ya empieza como mayor. Al tercero, ya es adulto tercera edad. Adultos cuatro, estoy llenando. Y el veterano. Sí. Es que tenemos tres etapas. Sí, son tres etapas. Tres etapas. Es igual que un pollito. Cuando uno va a crecer, un chiquitillo. Ah, pero no hace huevo. Ajá, el huevo. El huevo. El huevo. Sí, revienta un pollito. Sí, revienta un pollito. Y el que viene a un pollito. Velo se cambia a gallina. A gallina. A gallina, digo yo. Después de a gallina, se convierte en caldo. Ajá, cabal. En caldo, pero de frijol. Va. Va, entonces, ahí, Rosita, antes de que yo ahí estaba, y cuando recibí la llamada que me dijiste, de que iniciara una grabación, y entonces tenés una noticia que comentarnos, pues, y la verdad que como cuando uno queda con duda, uno dice, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y una vez no se queda quieto hasta ya no saber la verdad, va. La curiosidad mata al gato. Fíjate que la curiosidad, ¿cómo es eso, va? La curiosidad mató al gato. Porque cuando uno queda con duda, uno dice, ¿qué será? Pues, no entiendo. ¿Qué me quiso decir? No es como que te digan, claro, va, estás, estás, estás. Uno ya sabe, ah, eso, eh. Entonces uno ya queda como que ya sabe, pues. Entonces ahora, pues, eh, quiero que nos vayas ahí a comentar. Este, Andrés, da, decime que me baje un poco el volumen de la música. Porque antes que me van a tirar Derecho Doctor. Este, como el Derecho Doctor es muy feo. Ajá. Porque con una musiquita ya nos tiraron el video. Ajá. ¿Cómo es eso, va? Que le meten. Ah, sí, porque Maciotop. Todo tiene su regla. Tiene su regla. Maciotop, tu canción. Gracias. No, es que yo le dije, no, ya que le haciera un video y ya le había llamado también, es que, como yo hace unos días me sentía ya mal otra vez y yo sentía dolor de estómago, entonces me fue otra vez a chequear.